Caminar o escalar es un excelente ejercicio, pero riesgoso. Por su seguridad, ejercítese en su casa. Camine o suba escaleras con la caminadora escaladora. Mientras ve televisión o escucha música, realice estos dos ejercicios. Caminadora escaladora con velocímetro, odómetro y reloj. Tonifique y reafirme sus músculos. Aproveche, son dos aparatos en uno. Adquiéralo en Telecasa por 990 nuevos pesos. Clave Q500. A los teléfonos 615-1810 y 611-8760.